Bueno, pues son 120 años porque la plaza es de construcción. Las obras inician en 1761, pero no concluyen hasta 1881, 120 años después. Y bueno, en un periodo largo de construcción, la consecuencia final de ello fue que debido a un error en el marcado de la plaza, no es completamente circular, es una plaza un poco oval, achatada haciendo ese señal.